Daniel Friseño alerta por dos contratos de la administración de Andrés Calle, por más de 70 mil millones para rellenos en la Cámara. El concejal del Centro Democrático encendió la polémica por el costo de algunos ítems dentro de los contratos, los cuales se habrían hecho sin licitación. Una nueva polémica se suscitó este domingo 7 de junio contra el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, tras la denuncia del concejal de Bogotá, Daniel Briseño, de presuntas irregularidades en dos contratos en los últimos días para la corporación. Briseño, a través de sus redes sociales, dio a conocer la opinión pública al que le ve el presidente de la Cámara, quien también se abrió salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRE, habría entregado dos contratos en medio del receso. Saltándose la licitación en pleno receso y días antes de entregar la presidencia, la administración del representante a la Cámara, Andrés Calle, entregó dos contratos que suman 70.888.471.434 pesos para cambiar la iluminación, comprar nuevas sillas, pantallas y sistema documental, explicó el concejal. Según el vino del Cabildad del Centro Democrático, la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes utilizó el contrato de comisión, modalidad que le permite saltarse la licitación para así terminar contratando, casi de forma directa, con una empresa que selecciona al contratista. Por lo menos así se lee en el contrato publicado por Briceño, en el cual se evidencia que es para la compra de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común de utilización, o de productos agropecuarios y que fue celebrado con Miguel Quijano y compañía TSA. En el primer contrato, que es por 33.705.214.355 pesos, se pretende mejorar la arquitectura tecnológica de la Cámara de Representantes. Se pretende cambiar la iluminación, sillas, micrófonos, pantallas LED y sistemas de refrigeración de algunos sectores de la Cámara, señaló Briceño. Con lo que no se contaba es que dentro del contrato se encontraron compras como dos pantallas LED por 1.424.489.500 pesos, una cámara profesional de televisión de 46.697.980 pesos, y las nuevas luces tipo estudio de Salón Boyacá que les costarán a los colombianos más de 345 millones de pesos. Dentro de esos ítems, según el documento presentado por el concejal de Bogotá, también se encuentra suministro el sistema de estructura metálica para piso técnico con áreas de inspección de redes para el segundo nivel del Salón Boyacá, que está por un total de 1.718.794.399 pesos. También denuncia la compra de 253 nuevas sillas ergonómicas por 2.104.479.300 pesos, donde cada silla individualmente cuesta 8.318.100 pesos. Briseño revela que 4 nuevas cámaras de televisión para el Salón Galán cuestan 186.791.950, y los nuevos micrófonos salen por 158.305.700 pesos. Para el segundo contrato, que está por 37.211.035.407 pesos, también se planteó la misma modalidad de comisión, a través del cual se busca el mejoramiento del sistema documental de la Cámara de Representantes. Al revisar los precios unitarios, es muy llamativo que más de 1.237 millones se destinen a socializaciones y sensibilizaciones, mencionó Briseño, que también recordó que la administración de Andrés Calle ya había entregado otro contrato por 20.426.385.188 pesos, con el que instalaron dispositivos que tienen cámara y micrófono a las oficinas y que generan escándalo de fusil espionaje. Finalmente, el concejal Briseño aseguró que la administración de Andrés Calle entregó contratos por 91.314 millones de pesos en total, en donde no hubo un solo proceso de licitación para comprar sillas, pantallas, televisores, muebles, dispositivos tecnológicos, cámaras, micrófonos, etc. Por tal razón se cuestionó, ¿hay algún organismo de control en Colombia que se atreva a revisar las cuartiosas contrataciones de la cuestionada administración del cuestionado representante petrista Andrés Calle?